Soy tu mejor a mí El pañuelo del ánima Mi amor es perdida Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Solo te acaricio Y me dices por qué Mi vida es tan cruel Con tus sentimientos Solo te abrazo Y te consuelo Te pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Sé por qué te desbailas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Desde que viene De tus sentimientos Yo quisiera ser Sé por qué En tu despertar Es ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorar Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muy bien Quisiera decir Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser así Porque tú te desveras Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Desde que viene De tus sentimientos Yo quisiera ser Sé por qué En tu despertar Es ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorar Yo quisiera ser tu llanto Tu sonrisa Yo quisiera ser tu llanto Tu humildad Yo quisiera ser tu llanto Quiero ser tu llanto